Se viene el Salta Black Friday. Pero ya todos saben. ¿Seguro? Sí. Se viene el Salta Black Friday Express. 29 y 30 de noviembre. No te lo podés perder. Dos días para aprovechar de los super descuentos. Salta Black Friday Express. Organiza Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Salta. Acompañan CAME y Gobierno de la Provincia de Salta.